Fue detenido por la policía municipal de la ciudad de Oaxaca. Uno de tres individuos que a punta de cuchillo perpetraba asaltos en camiones del transporte urbano. La captura ocurrió en la calzada a niños héroes de Chapultepec luego de una persecución que hicieron elementos del grupo de proximidad social tras dar atención a la demanda de ayuda hecha por pasajeros de un camión del transporte público. Las víctimas informaron que tres sujetos armados de navajas acababan de asaltarlos y despojarlos de teléfonos celulares y dinero en efectivo. Luis Alberto Sánchez Iriarte de 23 años de edad fue detenido y se le encontró una navaja. Esta persona quedó identificada como uno de los tres autores del atraco. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.